Hola campeones y campeonas, un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. En el tema de hoy les voy a enseñar tres cosas que les pueden ser de mucha utilidad. En primer lugar, cómo sumar el IVA a un valor. En segundo lugar, cómo sumar un porcentaje a un valor. Y en tercer lugar, cómo quitar un porcentaje a un valor. Algo así como aplicar un descuento. ¿Preparados? ¡Comenzamos! Para explicar en detalle vamos a utilizar esta plantilla que están viendo en pantalla. Vamos a usar el ejemplo de un almacén, donde vendemos una variedad de productos. Camisas, zapatos, televisor, patineta, chaqueta. Vamos a suponer que esta camisa me costó 25.000 o el equivalente en su moneda local. Es muy importante que tengan en cuenta que en las celdas debemos aplicarle el formato apropiado. En este caso, aquí vamos a colocar el formato moneda, tal como están viendo aquí. En este punto vamos a colocar lo que es el porcentaje. En este caso, entonces, pondremos el formato porcentaje. Y aquí en esta celda vamos a colocar el formato de moneda. Muy bien, entonces, continuamos. Acá entonces vamos a colocar nosotros lo que es el IVA. Ahora todavía no lo vamos a poner. En esta celda vamos a sumar el precio más el IVA. Yo quiero que al tener un precio y establecer un IVA, se me suman ambos valores en esta celda. Entonces, hacemos lo siguiente. Escribimos igual. Le damos clic sobre el precio. Que en este caso serían 25.000. Ponemos asterisco para multiplicar. Y le damos clic aquí, que es donde vamos a poner nosotros el porcentaje. Luego le vamos a poner el signo más. Y nuevamente vamos a tocar acá en el precio. Una vez que lo hagamos, le damos la tecla Enter. Como pueden ver, nos aparecen los mismos 25.000. Ya que aún no le hemos puesto el IVA. Ahora bien, vamos a ponerle, por ejemplo, el 10% de IVA. Como pueden ver, de 25.000 pasó a 27.500. Ya le hemos aplicado el 10% del IVA. Si le vamos a poner, por ejemplo, el 15%. Vemos que el valor cambia. Vamos a dejarlo en el 10%. Ahora bien, yo quiero saber, por separado, cuánto es el total del IVA. En este caso lo vamos a poner en esta celda. Escribimos igual. Damos clic en el precio. Ponemos asterisco para multiplicar. Y damos clic donde tenemos el porcentaje. En este caso, aquí. Una vez hecho, le damos la tecla Enter. Como pueden ver, el 10% de 25.000 equivale a 2.500. Es decir, 25.000 más 2.500 serían 27.500. Vamos a ponerle precio a estos zapatos. Y finalmente, la chaqueta. Aquí continuamos poniendo el IVA. Por ejemplo, 12%. 10%. 5%. Y suponiendo que algún producto no tiene IVA, simplemente lo dejamos vacío o colocamos 0. Ahora vamos a dar clic aquí. Y en toda la esquina damos clic. Y sin soltar, bajamos y soltamos. Y ya se ha llenado la celda con la información indicada. Aquí haremos lo mismo. Clic izquierdo. Y sin soltar, bajamos y soltamos. Muy bien, ya hemos terminado el primer punto. Que es sumar el IVA a un valor. Ahora bien, yo quiero sumar un porcentaje a un valor. Aparentemente, el primer punto y el segundo son muy similares. La diferencia es que en el primer punto estamos sumando el IVA. En el segundo punto, estamos sumando un porcentaje. Algo así como la ganancia. Entonces, en esta celda, yo quiero sumar la ganancia a este valor del precio más el IVA. Y aquí le voy a poner el porcentaje que yo quiero ganar. Entonces, vamos aquí. Y escribimos la siguiente fórmula. Igual, damos clic en el precio más el IVA. Ponemos asterisco. Y damos clic acá en esta celda. Que es donde vamos a poner el porcentaje que queremos sumar. Y le damos la tecla más. Nuevamente, le damos en el precio más IVA. Una vez que lo hagamos, le damos la tecla Enter. Como vemos, tenemos los mismos 27.500 que tenemos aquí. Ahora le voy a sumar, por ejemplo, un 30% de ganancia. Damos la tecla Enter. Y a los 27.500 le sumó el 30%. Me está dando un precio final de 35.750. Ahora bien, yo quiero saber cuánto estoy ganando. Cuánto es la ganancia por separado. Escribimos igual. Damos clic en el precio final. Escribimos menos. Y le damos aquí en el precio más IVA. Una vez hecho, le damos la tecla Enter. Como pueden ver, el 30% de 27.500, la ganancia es 8.250. O el equivalente en tu moneda. Vamos a esta esquina. Clic izquierdo y sin soltar. Bajamos. Soltamos. Y como vemos, se nos han llenado los valores. Vamos a aplicar, por ejemplo, una ganancia al 25%. Aquí. 35%. 40%. 25%. Como pueden ver, es algo muy fácil de hacer. Ahora vamos al siguiente y último paso. Cómo restar o cómo quitar un porcentaje a un número. Nos vamos a situar en esta celda, que es donde nosotros queremos que nos aparezca el precio de venta. Entonces, hacemos lo siguiente. Entonces, hacemos lo siguiente. Escribimos la fórmula igual. Damos clic acá en el precio, que es el precio final. Escribimos menos. Abrimos paréntesis. Y le damos clic en esta celda, que es donde nosotros vamos a colocar el porcentaje que queremos descontar. Ponemos asterisco. Nuevamente le damos clic acá en el precio de venta. Finalizamos paréntesis. Y le damos la tecla Enter. Como pueden ver, los mismos 35.750 los tenemos aquí. Todavía no le hemos aplicado ningún descuento. Yo quiero aplicarle, por ejemplo, en épocas de temporada, yo le quiero aplicar un descuento a algún cliente en particular. Entonces, lo escribimos aquí. Por ejemplo, un 10% de descuento. Le damos la tecla Enter. Y tenemos que 35.750 menos el 10% nos da un valor de 32.175. Ahora bien, por separado, yo quiero saber cuánto he descontado. Hacemos lo siguiente. Escribimos igual. Damos clic en el precio sin descuento. Escribimos menos. Y damos clic sobre el precio que ya tiene el descuento. Una vez que lo hagamos, le damos la tecla Enter. Como pueden ver, el 10% de 35.750 equivale a 3.575. Ahora vamos a llenar las celdas. Igualmente aquí. Clic izquierdo sin soltar. Bajamos y soltamos. Como pueden ver, acá tenemos cero. No hemos aplicado ningún descuento. Supongamos que quiero aplicar un descuento para el televisor. Que es este. Entonces, acá ponemos un descuento, por ejemplo, del 19%. Le damos la tecla Enter. Y le hemos descontado un valor de 53.609. Como pueden ver, esto es un procedimiento bastante fácil. Tú lo puedes hacer sin ningún problema. Siguiendo el paso a paso. Muy bien, antes de terminar, quiero invitarse para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas próximos temas. No olvides, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Tu apoyo será muy valioso para el canal. Campeones y campeonas, nos veremos en nuestro próximo tema. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.